Lo llevo muy dentro de mi corazón y eso pues para mí es de mucho dolor, de mucha tristeza. Y agradezco infinitamente al Papa Francisco, al anuncio, por habernos llegado a encontrar, a recibir a la Cruz Roja Internacional, a todos ustedes los periodistas independientes que siempre estuvieron presentes en nuestra lucha, en nuestro sufrimiento, porque fue un momento de...